Mira, mira cómo cae. Lo primero es que en estas horas no se ha atendido a nadie por ningún problema que tenga que ver con el volcán de salud y no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana ni daños personales. Creo que esa es la mejor noticia después de las horas de un volcán que sigue activo y que lo va a seguir en los próximos días y que la colada, la lava camina hacia el mar. Y es previsible que la llegada de la noche sobre las 20 horas pueda alcanzar ya la zona costera. Va a haber esta tarde un nuevo comité director y compareceremos al acabar ese comité para dar toda la información actualizada. De que ahora mismo lo más importante es garantizar la seguridad, garantizar el perímetro de la seguridad. Y, por tanto, estamos todavía en la fase de la erupción, de la actividad del volcán. Por favor, extrememos la precaución, no nos aproximemos, estemos distantes. Informémonos en el 112, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, en definitiva, todo el operativo que tenemos del sistema de protección civil. Porque el volcán sigue actuando, sigue operando y tenemos que extremar las precauciones. No, la casa no la ha perdido, pero el volcán está como a 200 metros. Entonces nos evacuaron anoche, no por casa de Dulcán, porque Dulcán, ahora mismo no se mira como el mayor daño de la casa mía, sino los gases, el polvo, el torrillo. Y tú no sabes si revienta y cobre acá. Y entonces esto es una cosa que es como para prevenir. Y entonces esto es como para prevenir. Y tú no, no te quiero Musicas, por favor, el deporte, el deporte, la cab ***, Okay, pues toneimiento, baja y feed organizations y cordones. Y tú no me quiero meter. Y tú no, no te quiero. Y tú sí beautiful. Y tú no estoy hasta el político,